Muy, pero muy bienvenida, Susana Mangana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí hemos tenido una tarde un poquito accidentada con un chaparrón tremendo que era gracioso ver a la gente saliendo a la purada de la playa y levantando las cosas, ¿no? Y los niños en brazos, pero bueno, ha refrescado un poquito, así que contenta porque veníamos con muchísimo calor en el norte. Después de una dana, lo habréis seguido también. Claro que sí. Causó muchos estragos en la Comunidad de Madrid, no tanto en la capital, sino en la comunidad y luego en lugares de la costa valenciana también. Comentamos la noticia, sí, después de las sequías que venían aquejando a toda España, llegó este fenómeno meteorológico y cayó muchísima, muchísima agua. Susana, una alegría que estés en el globoscopio. ¿Qué te parece si entramos al tema? Hace poquitos días se cerró la decimoquinta cumbre de los países BRICS en Sudáfrica y se decidió incorporar seis nuevos miembros, Etiopía, Egipto, Argentina, Irán, Arabia Saudita. ¿Qué reflexiones te trae? Esto abre conversaciones en todos los frentes. Exactamente. Además, otra vez tenemos una nutrida mesa en el estudio con muchísimas chicas. Hola a todas. No voy a dar cada nombre porque sois muchas para saludar, pero los tengo aquí. Entonces podemos hablar de varios temas, ¿no? Porque esta supuesta ampliación que va a ocurrir a partir de enero próximo, si es que realmente todos aceptan, ya que lo solicitaron, sí entrar, pero habrá que ver con qué condiciones lo hacen, pero también incorpora países que tienen sus diferencias acusadas entre sí. Por ejemplo, Irán con el Reino de Arabia Saudí, dos países vecinos en el Golfo Pérsico, pero que compiten por el liderazgo de los musulmanes en el mundo y también por la hegemonía regional. Es ciertamente un anuncio interesante porque es una formación, igual que lo son las formaciones G, como el G7, el G20, que lideran o intentan liderar las finanzas y la economía mundial. Y claro, con esta ampliación de estos seis países, si bien hay diferencias notables entre una Argentina y una Etiopía, también un país que tiene sus diferendos geopolíticos, diría yo, con un país vecino como es Egipto, la República de Egipto, sobre todo por lo que es el caudal del río Nilo y la construcción de esa represa llamada Renacimiento por parte de Etiopía, que claro, significaría quitarle caudal de agua, quitarle volumen métrico, digamos, o cúbico, perdón, no métrico, o cúbico, del flujo del caudal del río Nilo que explota sobre todo Egipto. Ah, mira qué dato, o sea que hay un río dentro de Etiopía que es afluente del Nilo, y Etiopía quiere construir una presa. Claro, ya la está construyendo Raúl, y esto ya ha marcado un hito, porque realmente en la relación muy tensa siempre entre Etiopía y Egipto, pesa esta construcción de la represa, porque Etiopía le exige a Egipto que le permita quedarse con mayor caudal de agua, porque necesita generar electricidad, igual que lo ha hecho durante mucho tiempo Egipto. Pero bueno, ahí están las tensiones latentes. Pero el dato novedoso para nosotros, mirándolo también desde América Latina y con la incorporación posible de Argentina, es que si esto ocurre, entonces el 50% de la población mundial residiría en los países BRICS. La verdad, en los que ya son ahora los mismos países. Si se conforma esta alianza, sí. Claro, y también representarían más del 40% del PBI mundial. Y eso sí es un dato importante, porque esto significa, una vez más, un intento, sobre todo de Rusia y de China, aliados en muchas formaciones, no solo en los BRICS, de frenar, sobre todo, la hegemonía estadounidense. Y claro, esto no lo podemos perder de vista, que mientras Estados Unidos también está entretenido y distraído con la guerra de Ucrania y de Rusia, Rusia sigue trabajando sus alianzas con países como China, con países como Irán, con Turquía, por ejemplo, que no ha solicitado, por lo menos no está por ahora en el panorama de los BRICS incorporar a Turquía, pero sí se incorporarían, por ejemplo, países como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos. Normalmente los asociamos con las monarquías de los petrodólares en el Golfo Pérsico, pero sabemos también que están diversificando sus economías, porque son muy dependientes de los hidrocarburos, del monoproducto, que es la explotación del gas natural y del petróleo y todos los derivados de los hidrocarburos. Y esto sí me parece que tiene, como tú decías, un efecto rebote, que tiene muchas aristas de análisis, porque nos lleva a hablar de cómo hay una visión país de Arabia Saudí y también de Emiratos Árabes Unidos, que si bien tienen una alianza desde hace muchas décadas y tienen una sintonía importante con los distintos inquilinos de la Casa Blanca, también hacen sus pinitos y buscan otras esferas que les permitan jugar en la arena internacional, como lo hace también Brasil, especialmente cuando está Lula en el poder. No lo consiguió Bolsonaro, pero sí Lula, que siempre ha buscado que Brasil no se quede en la esfera solamente del continente americano, sino que también pueda tener un rol en eso que llamamos geopolítica mundial. También hay una cosa, los BRICS al crecer, al ampliar su tamaño, generan un ámbito que empieza a jugar también en paralelo, tal vez un poco a la ONU, siendo que la ONU desde hace un tiempo a esta parte, viene tomando decisiones bastante alineadas con la mirada de Estados Unidos. Es una manera de sentir que minan un poco o generan una nueva línea de toma de decisiones mundiales en paralelo a la ONU. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, más que a la ONU, no te corrijo, no intento discutirlo, sino que me parece que más que a la ONU se quieren asemejar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, porque en realidad esta agrupación de los países que iniciaron los BRICS, primero fueron Brasil, Rusia, India y China, y luego sumaron en el 2010, esto se inició con el término, lo acuñó Goldman Sachs allá por el 2008, en el 2010 se incorpora a Sudáfrica, que todo el mundo preguntaba por qué Sudáfrica, tiene que ver obviamente con el Mundial que se celebró en Sudáfrica y ese impulso que se le quiso dar a una nación que había estado muy dividida durante el apartheid, que ya por suerte no es así. Pero, ¿qué pasa? No ha sabido estar a la altura, quizás le ha quedado grande, el título de pertenecer a los BRICS, alguien se preguntaría si Argentina o Etiopía también están a la altura de lo que se exige para ser miembro de los BRICS. Por eso yo digo que más que buscar ser un foro que trate los problemas de seguridad internacional o cuestiones vinculadas a la geostrategia, a la geopolítica, lo que intentan es restar dependencia de los países del dólar estadounidense, en ese sentido compiten mucho más con los fondos, por ejemplo, que dispensa o los créditos que otorgan instituciones financieras muy conocidas en Uruguay como son el Fondo Monetario Internacional o el BM, el Banco Mundial, justamente porque el Banco de Desarrollo, impulsado sobre todo por China y que hoy lidera una persona muy conocida en Uruguay como es la expresidenta brasilera Dilma Rousseff, pues ha intentado ser también ese órgano que otorgue créditos con otros precios, evidentemente a naciones del sur global. Entonces yo entiendo lo que tú dices y apuntas bien, creo que lo que buscan es crear otra arquitectura financiera en el mundo, pero claro, habrá que ver si realmente todos estos países pueden congeniar, porque como ya te dije antes y lo dejé deslizar hasta hace muy poquitos meses, Arabia Saudí e Irán, que son rivales y son adversarios en la geopolítica regional de Oriente Medio, tenían relaciones diplomáticas rotas. Es muy razonable lo que decís, va por el lado financiero también, por el tamaño de ampliar mercados, crear posibles puentes comerciales, intercambiar productos, alimentos, energía, fertilizantes, tal vez hasta equipos militares, no lo sé. Lo que pasa es que hay una búsqueda de otro tipo de cooperación que no sea la que se marcó desde el norte siempre por parte de Estados Unidos o las cancillerías europeas. También hay que entender que estos países árabes saben muy bien que el petróleo se agota, se acaba, entonces necesitan diversificar sus economías, de ahí también que hayan hecho tantas inversiones en otro tipo de negocios y sobre todo en esto que ahora se llama el sports washing, cómo han adquirido torneos, están invirtiendo muchísimo en poder quedarse con la franquicia, dijéramos así, para que nos entienda la audiencia, de celebraciones deportivas que son muy costosas y que otros países no tienen espalda financiera para albergarlo. Por ejemplo, el París-Dakar hace tiempo que ya no corre por Senegal, la capital es Dakar y que termina en Daman o que termina en Jeddah, en Arabia Saudí. O por ejemplo, torneos de tenis o como ocurrió con el Mundial de Qatar, que sirvió sobre todo de escaparate a un emirato muy pequeño para colocarlo en el mapa. ¿Cuánta gente sabe ahora dónde está Qatar gracias a la celebración de ese Mundial que fue también muy criticado, muy controversial? ¿Cuál es el nombre de esa técnica de auspiciar eventos? Sport washing. Sport washing. Lavado de... Pink washing. Pink washing. Es darte una cara nueva, mostrarte distinto al mundo de la mano de los deportes. Acaban de comprar el World of Artur y el año que viene va a ser el premier para que es un... El fondo de inversión de Qatar compró el World of Artur. A veces me pregunto si estas alianzas, al final, la palabra alianza justamente viene de unir, pero si no se paran más, ¿no? Porque generan como una situación un poco, digamos, de competencia y de estar mirando mucho para el costado y de querer sumarse porque si te quedas afuera, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Claro. Y luego, aprovechando que son muchas compañeras en la mesa, quería yo llevar la discusión hacia este terreno también. Si os acordáis, cuando a la celebración del Mundial de Qatar hubo muchas objeciones por lo que eran las vulneraciones a los derechos humanos, sobre todo en materia de género, en materia también de la comunidad LGBTQI, los derechos sobre todo de la comunidad homosexual, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece también interesante cuando tú decías, bueno, están como haciéndole un poco la competencia o quieren ser una nueva ONU, una cosa así. Bueno, yo creo que ahí no. ¿Por qué? Porque vemos que no se hablan de derechos humanos. Por ejemplo, no se le exige a Arabia Saudí ningún tipo de condición para poder pertenecer a los BRICS sabiendo que es un país que vulnera muchísimos derechos humanos a diario. Entiendo. Pero bueno, como luego pone dinero y pone una chequera bastante abultada, fíjate que esto lo traigo a colación porque algo que nos habíamos comprometido contigo cuando diseñamos este espacio de globoscopio es para que yo traiga noticias de Europa. La noticia anoche aquí en España era que más del 9% de las acciones de telefónica han sido adquiridas por un fondo saudí. ¿Verdad? Bueno, no es tanto porcentaje. El 10% de telefónica de España. Claro, exactamente. El 10% de telefónica de España y ya ha habido reuniones de urgencia de la ministra de economía, Nadia Calviño, aquí de España con representantes de ese fondo saudí. Con lo cual, los saudíes no están quietos. Ellos también ven que han avanzado otros países, siguen siendo el hermano grande de todas estas naciones ricas en petróleo, las monarquías petroleras de la península arábiga, dígase Kuwait, dígase Emiratos Árabes Unidos, que es una federación de siete emiratos, o por ejemplo también el sultanato de Omán. Están obviamente enfrentados todos a su rival en la región, que sigue siendo la República Islámica de Irán. Pero de aquí, como es notable, que estos países han ido avanzando en todo esto de tener participación en negocios varios, por ejemplo, con la compra de equipos de fútbol muy conocidos como es el Paris Saint-Germain, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que esto da cuenta de que ese sports washing existe, de que están intentando de alguna manera lavar su imagen o si se quiere acostumbrar al mundo occidental y sobre todo a Europa a otro tipo de negocios, a otro tipo de referencias que no sean únicamente la producción de petróleo o cuestiones que están vinculadas a la seguridad internacional porque siguen siendo países musulmanes. Susana, entonces, desde tu punto de vista, los BRICS y su ampliación, si sucede y se concreta, tiene una finalidad predominantemente pragmática. Tiene una finalidad económica, una finalidad mercantil, pero no va por el lado de crear una vinculación de los pueblos. Es una conveniencia comercial. No, porque además date cuenta que en estos países no existe el concepto de democracia tal y como lo entendemos en Uruguay, en España, en Francia, ¿verdad? Es decir, en Arabia Saudí tal democracia no existe. No existen partidos políticos, para empezar. Es el único país del mundo donde el nombre oficial del Estado es el nombre de una tribu, es el nombre de una familia que gobierna aquel país. Los Saud, el reino de Arabia Saudí, ¿verdad? Ah, entonces, ya empezamos por ahí. No hay ningún interés de la Casa Real en darle, otorgarle más derecho de voz y voto al ciudadano medio de Arabia Saudí. También tengamos en cuenta que los ciudadanos extranjeros, bueno, ciudadanos no está bien dicho en ese caso, los inmigrantes extranjeros que están residiendo legalmente en el país porque allí trabajan, no significa que sean ciudadanos del país, con lo cual no tienen los mismos derechos que los saudíes. Y esto ocurre, otro tanto ocurre en Kuwait, ocurre en Emiratos Árabes Unidos. Entrarían por ahora Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, pero también una república como es Egipto, que no está viviendo su mejor momento económico después de lo que significó todo el proceso de revueltas árabes y que hubo una revolución y contrarrevolución desde el 2011 hasta el presente, ¿no? Está todo agarrado con alfileres porque la economía también es muy rehén de las ayudas, sorpresa, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, con lo cual la capacidad de decisión es prácticamente nula. Entonces, es de corte pragmático, es de alguna manera buscar unir al sur global, pero yo no sé hasta qué punto Arabia Saudí se daría el lujo de desafiar a Estados Unidos abiertamente como lo hace en China, comercialmente hablando, o como lo hace Rusia ahora con el tema de la guerra de Ucrania y de Rusia. Susana, pregunto, cuando la Comunidad Europea se conforma como tal y va sumando a lo largo de los años 90 y 2000 sucesivos países, hubo enormes transferencias de fondos por parte de países centrales con más billetera a países que se iban sumando, que tenían espaldas más reducidas a nivel financiero, pero que veían sus economías inyectadas por enormes inversiones de capital de otros países. España es uno de ellos. España es uno de los ejemplos. Polonia podría considerar que es otro. Les entró muchísima plata de la Comunidad Europea por distintos factores. No digo que haya sido ningún tipo de beneficencia, pero entró mucho dinero. ¿Visualizás que en el mediano plazo, en esta nueva alianza de los BRICS, empiece a haber trasvasaciones de dinero importantes entre los países miembros? Si tenemos que hacer un balance de lo que ha sido el trabajo de los BRICS en estos años, desde el 2008 hasta ahora, diríamos que no, que no ha habido ese trasvase de fondos, porque en los hechos, países como la propia China, si bien crece y crece mucho, mucho más que otros países, pues tiene pies de barro. ¿Por qué? Porque el PBI per cápita sigue siendo muy desigual según a qué región pertenezcas, como chino, digo, como ciudadano chino, ¿no? Lo mismo ocurriría con India y si pensamos en Sudáfrica, otro tanto. Entonces, ese trasvase de dinero, ese tipo de financiación interna, no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, si de aquí en más podrían hacerlo, es lo que yo decía con la incógnita, ¿no? En qué van a aportar estos países que se incorporan, pero hay diferencias muy abultadas. No es lo mismo la capacidad de gasto que tiene un país como el Reino de Arabia Saudí que Etiopía, por ejemplo. Sin duda. Etiopía, que tiene un diferendo también geopolítico muy importante dentro de su propio país, como es la región de Tigray, una región secesionista. Recordemos que ha habido un conflicto armado ahí, que han muerto cientos de miles, y eso no lo decimos. Cientos de miles, el conflicto de Tigray. A eso voy. Justamente, por ejemplo, mes de mayo, la delegación del gobierno uruguayo estaba en Dubái, justamente, participando de la exposición universal y hubo discursos y hubo reuniones bilaterales intentando... Uruguay va por el lado de vender sus productos. Pero hay otros países que de repente tienen crisis financieras y llegan a estas instancias buscando salvavidas. Ahí voy a ser bastante cáustica, Raúl. Tú sabes que yo he viajado, que he vivido en Oriente Medio y yo tuve la oportunidad de acompañar al presidente Vázquez en dos oportunidades, cuando viajó en viaje presidencial con empresarios también, así como lo ha hecho la calle Pou en el 2007 y en el 2008. En el 2007 fue el Emiratos Árabes Unidos y Catar y en el 2008 fue el Reino de Arabia Saudí. Lo que falta en Uruguay es ponerse las pilas. Es decir, el presidente puede abrir puertas, pero después tienen que estar los empresarios atrás del negocio. Y cuando uno va a ese tipo de países tiene que empaparse mucho, lo que siempre digo en mis clases, no es que me quiera poner en modo profesora ahora con vosotros, pero es verdad que uno tiene que hacer el estudio de mercado, empaparse realmente qué es lo que quiere ir a hacer allí, cómo hay que negociar con ellos, qué cosas valoran, presentar todo de una manera exquisita, ¿verdad? Porque ellos al tener tanto dinero lo que se han hecho muy bien es incorporar managers, gerentes, traer personal que les trabaja con cualificaciones muy elevadas, pero sobre todo que son sumamente eficientes. Gente que viene desde Australia, Estados Unidos, Francia y cómo no también de India o Nepal, según las categorías de trabajo de las que estemos hablando. Entonces, ¿Uruguay tiene posibilidades? Sí, yo lo vengo enseñando, lo vengo dictando en clase, pero para eso hay que trabajar mucho más el después. No es solo ir a una feria y mostrar tus productos, sino que después tienes que quedarte con esa cartera de contactos y perseguirlos mucho. Y comprender, como en cualquier otra relación de negocios, que para construir confianza tienes que también comprender que te está reclamando el otro. Por ejemplo, son países donde las familias son muy numerosas. Entonces, si queremos vender lácteos, hay que ver cómo es el etiquetado, el envasado, porque no va a ser con yogures de medio litro. Ah, claro, hay que adaptar productos a los mercados. 5 kilos. Y eso Uruguay no lo produce. Comprendo. No hay supermercado de Uruguay que te venda un baldecito de 5 kilos de yogur. O, por ejemplo, cuando Arabia Saudí, me acuerdo de haber traducido esto literalmente, que cuando ellos te piden arroz, te piden prácticamente la producción entera de todo Uruguay. Claro, Uruguay no tiene economía a escala para atender ese tipo de peticiones, de demanda. Por eso hay que ir bien preparado para saber entonces qué le vas a ofrecer y de qué manera. Pero hay muchos otros rubros que salen de lo que es la canasta básica de exportación de Uruguay, la carne, todo lo agropecuario. Por ejemplo, se puede exportar capital humano, que viaja mucho más barato y que además es algo en lo que Uruguay puede competir bien. Por ejemplo, profesionales, ¿no? Profesionales que cubran necesidades que tienen allí, por ejemplo, de personal con cualificación. Es hora de cuando... A mí me encanta cuando hacen esas declaraciones que son realmente... Es un brindis al sol. Cuando dicen, vamos a avanzar en la relación bilateral. Hello, sí, ¿de qué manera? O sea, eso es un enunciado... Pero sí que las bajadas a tierra nos han traicionado a veces. Claro, por ejemplo, tus compañeras que están hoy escuchándome y que por favor me paren y me intervengan. ¿Por qué no hacer un convenio para que haya formación de periodistas mujeres qataríes por parte de mujeres periodistas uruguayas? O tenemos una compañera venezolana, entonces, que puedan hacer un programa donde hayan prácticas, donde hagan prácticas, pero también tener colaboración en otro tipo de ámbitos académicos. Traer estudiantes de Qatar a Uruguay, por ejemplo. Yo lo he propuesto muchas veces. Para eso tienes que tener gente que te acompañe en ese proyecto. El uruguayo tiene que creerse a sí mismo. Si no se cree a sí mismo, no se viste de pantalón largo. Entonces, no compiten este tipo de ambientes y de esferas donde son... Es una competitividad muy atroz y muy feroz porque siempre hay otro que va a venir con más cantidad que la tuya, con otro precio mucho más barato. Nueva Zelanda y Australia producen una carne de muy buena calidad que compite en el mercado cárnico con la carne de Uruguay. Entonces, eso hay que saberlo de entrada. Pero no es solo carne lo que podemos exportar a aquellos países. Me acuerdo de un grupo de estudiantes, chicas todas, que habían trabajado conmigo para presentar unas jornadas de exportación inteligente organizadas por el BROW y la Unión de Exportadores de Uruguay. Consiguieron el segundo premio. Me presenté tres veces. Las tres veces debo reconocer que mis grupos de estudiantes fueron reconocidos con el segundo premio. Bueno, vamos a que algo interesante dijeron. No, pero algo interesante dijeron. Y estas chicas justamente habían presentado un proyecto para llevar artesanía uruguaya con materiales, todos uruguayos, justamente para exponer en la feria de Expo Dubay a 2020, que luego se trasladó al año pasado por la pandemia. Bueno, justamente ahí era una manera de dar un impulso a todas estas mujeres artesanas, muchas de ellas jóvenes, que solas, por sí solas, no pueden competir, no tienen espalda para hacer un marketing internacional como el que se requiere, pero que podrían haber ido en bloque al stand uruguayo. ¿Se entiende? Un trabajo muy bueno. Por ejemplo, estas mujeres, lo digo porque hay mujeres en la mesa y me van a comprender, las influencers también existen, chicas. En Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, que nadie crea que porque visten a vallas, algo de lo que hemos hablado, o el chador, no creáis que no les gusta el lujo, no creáis que no compran Christian Dior ni Louis Vuitton. Yo no tengo ninguna cartera de lujo. Ahora tú vas a Dubái, te paseas a las cinco de la tarde por un mall, Raúl, y es un desfile de moda. Porque ellas también compiten entre sí por llevar el mejor perfume, los mejores zapatos, por llevar algo que las destaque. Entonces, son muy competitivas entre sí. Entonces, se puede exportar otro tipo de productos que Uruguay podría hacer a demanda y que no generan la necesidad de tener economías de escala. Porque este tipo de mercados de elite pagan millonadas por tener ese producto exclusivo y único y que no se repita, que no sea algo facturado en serie. Y también diseño, ¿no? Claro, diseño, por supuesto. Y sería también, o sea, en general sería, por un lado, empaparse un poco de la fuera, hablando desde el lado de Uruguay, ¿no? Empaparse un poco de las necesidades de la fuera, a la mano de ser un poco más confiados, que es lo que aparentemente decís que le falta al mercado uruguayo, ¿no? Confiados del producto y crear una oportunidad, una alternativa a la competencia. Y luego hay otra cosa que no os va a gustar, pero lo tengo que decir porque si no faltaría a la honestidad que quiero preservar con vosotros y siempre, ¿no? Pero, Raúl, a veces hay ese estereotipo de, ah, son árabes, son incultos, son musulmanes, tienen un casco puesto con la religión y poco menos que decimos son inferiores a nosotros en Uruguay, que somos más avanzados. Craso error. Craso error. Por eso empaparse. Claro, eso hace que los mires ya con cierta altanería o desprecio y que no estés evaluando bien tus oportunidades comerciales allí, que son países que crecen y van a seguir creciendo porque justamente tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, el propio Qatar, tienen esa visión país de 20-30 sin soltar, sin liberalizar sus sistemas políticos, sin otorgar más derechos a sus ciudadanos, siempre quieren darles la mejor opción de calidad de vida para que sus ciudadanos no se rebelen contra el poder. Si tú tienes el estómago lleno, te regalan un coche, te regalan un terreno para construir una casa, tienes vacaciones y puedes llevarte a tu familia a Europa, etcétera. Te volvés oficialista. No hay mucha necesidad para que vayas a manifestar con una pancarta, ¿verdad, Raúl? Está claro. Hay que tener claras esas diferencias culturales. Como bien se ha dicho en varios ámbitos, los países no tienen amigos, sino que tienen socios. No, intereses. Exactamente. Susana, un placer charlar contigo, tomar este enfoque, abrir la cabeza, ir un poquito más allá de la noticia. Y siempre nos deja con algo para hablar a la noche en la mesa. Absolutamente. A nosotros y a los que nos escuchan. Todas, que Manu, Chiqui, Soledad, Isabel, ¿qué más me falta? Que todas, junto contigo, Raúl, penséis en esto que os digo. Se puede plantear, ¿cómo no? Yo tengo contactos ahí en Qatar, todavía los mantengo. Yo voy, antes de la pandemia, una vez por año invitada también por un instituto de diálogo interreligioso para una conferencia mundial que generaba vínculos entre más de 450 delegados de todos los países. Y bueno, ahora se ha espaciado un poquito más. Después de la pandemia volvimos al año pasado y se hará cada dos años. Pero sería posible plantear este tipo de colaboraciones con universidades de Qatar, por ejemplo, con los que enseñan comunicación. ¿Por qué no? Hacer un programa donde ellos intervengan, vosotros intervengáis. Creo que es sumamente interesante. O sea, a todas estas declaraciones tan flamboyantes, le llamo yo, no tan rimbombantes de vamos a avanzar en la cooperación bilateral, bueno, vamos a aterrizarlo porque si no, no le llega al grado uruguayo. Le quiero contar a la audiencia que yo tuve la experiencia de participar de varios cursos online que armó Susana a lo largo del tiempo. Y en esos cursos hay gente de todos los países. Son por Zoom y viene gente de todas partes. De todo el globo. Sistemáticamente Susana trae su gente querida, sus contactos del mundo árabe y también sistemáticamente todos los prejuicios culturales que uno pueda tener se derrumban en minutos. Cuando te dicen, hoy vamos a tener una persona que es una mujer afgana y vos mentalmente haces una imagen. Aparece en la charla la mujer afgana y es todo lo que no imaginaba. Es una persona que tiene una formación altísima, refinada, libre. Es una de esas cosas que vos decís, pero entonces el estereotipo se derrumbó. Y eso es lo que Susana permanentemente hace y siembra con sus cursos online. Bueno, pero no solo yo. Ahora con vosotros estamos haciendo esto y nuestros escuchas creo que se dan cuenta de que hay, como tú decías, muchos rebotes, muchas aristas de una noticia como, uuuh, ampliación de los BRICS. Bueno, ¿por dónde viene? ¿Quién gana y quién pierde con esto? ¿Y qué oportunidades se hable? Bueno, Uruguay también tiene que mirar y decir, opa, si el camino va para allí, vamos a ver qué ha ido de oportunidad. Pero claro, hay que perseguirla, hay que concretarla. De lo contrario, puedes hacer una y veinte visitas presidenciales con una nutrida delegación de empresarios, como siempre se escribe en prensa, y luego eso no llega a otro. Claro, obvio. Susana, muchísimas gracias por otro globoscopio fascinante. Pierde cuidado, Raúl, que si yo vuelvo al Uruguay, te voy a convencer a todos, hay que llevar al Yacira para Uruguay. Hay que llevar al Yacira. Ya lo habló. Y te tenemos que traer a vos a la mesa, a ver cuándo venís a visitarnos. Ya lo habló, en su momento lo habló en el año 2007, el presidente Tabaré Vázquez, lo sé porque yo lo traducía, ¿verdad? Recuerdo además, me acuerdo de una anécdota, falleció y yo le tenía aprecio y cariño porque a mí siempre me trató muy, muy bien, exquisitamente. Las chicas van a comprender el detalle. Os robo un minuto. Claro, llegábamos por las mañanas a los sitios donde teníamos que ir y él avanzaba. Yo iba a esperarlo a su suite, ¿no?, en el hotel. Salíamos y cuando llegábamos al ascensor, todo caballero, ¿qué hace, Raúl? Supongo que abre la puerta. Te deja pasar. Claro, me dejaba a mí pasar y los de protocolo oficial de Qatar y tal miraban. Oh, no, claro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? Primero pensaban que yo era su señora, luego ya alguien les ha dicho que era la traductora. O que te quería levantar. Me llamaban la madame al principio, nada más bajar del avión, me dijeron la madame, la madame, me dijeron la madame, la madame. Tampoco aclare. Te imagino. Cuando ya luego llegamos al ascensor y siempre me dejaba pasar, las damas primero decían muy caballeros y yo sonreía, los miraba por el rabillo del ojo como diciendo que te den, hermano, así aprendes. Pero claro, también después me acuerdo de una anécdota bonita con él en el estudio de Al Jazeera y le hicieron una entrevista con una periodista argelina muy cotizada allí, muy vista por la noche y él llevaba un traje chaqueta oscuro y me acuerdo que me preguntó ¿me va bien esta corbata con este traje? Le dije sí, presidente, no se preocupe que está muy bien, muy correcto. Me pareció muy bonito el gesto de preguntar si le quedaba bien, preguntar a una mujer si le quedaba bien esa corbata. Y bueno, recuerdo que me llevaron a una cabina para traducirle por el pinganillo y le tenía que hablar y traducir. Así que... Tan buena, Sandra. Qué pintoresco esos choques culturales. Recuerdo perfectamente que en aquella oportunidad ya hubo un interés de Al Jazeera de explorar Uruguay y quedó en la nada. Y eso es muy triste, ¿me entendéis? Porque son oportunidades que pierde Uruguay y que se las lleva en otros países. Susana, muchísimas gracias por el contacto de hoy. Todas las fichas en voz. Gracias. Muy bien, gracias. Hasta la semana que viene, cariños. Hasta la semana que viene, chao, chao. Amigas, amigos, Susana Mangana, del Globoscopio, ha pasado por la mesa de hijos de punta, llega Sole Parodi con todas las sugerencias. Hacemos Allí y estaremos. Ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!